...es que, los turistas son como otros. Hoy hay venganza, ¿ok? ¿Qué cuco quiere uno de 50? Ahorita, de 50, se van a formar acá de una vez. ¡Vengan los de 50! ¡Estuve! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ale, rapto! ¡Muy bien, ustedes! Ya me sacaron, ya me dieron que nada con los peón. ¿Por qué solo los voy a chamaquear en 35? ¡No! ¡Ale, Best, uno! sean todos bienvenidos a este evento Cafeterito Extreme 2023 voy a cederle el honor aquí al compañero Chatuber para que dé las palabras de bienvenida Chatuber para que dé las palabras de bienvenida bueno pues bienvenidos bienvenidos la brecha está bien marcada no hay ningún problema aquí se van a ir y van a doblar para allá y siguen el camino no se preocupe, no hay donde se pierdan de todas formas por algún travieso que haya movido alguna penalización no se preocupe, va a ir atrás tenemos motos igual y a la policía entonces no se preocupe por eso pero esos rayos de cuatro kilómetros que van a estar avanzados ahorita van a estar subiendo y bajando entonces deseamos que nos disfruten mucho bienvenidos todos ahorita de Cafetalito Rubén Angulo Balam al delegado Juan Bautista Chan al delegado de Comisión de Cafetal Rafael Herrera Tapia a la delegada también de Cafetal Grande Lidia Mireia Chan Blanco vamos a tener corte de listón inaugural para darles mucho con este evento la doctora Clarita y compañía nos hacen el honor bien, 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 bien sale, sale vamos, vamos, vamos vamos, vamos ahí viene ¡Apulso! ¡Apulso! ¿Verdad? Cuídense, cuídense disfrútenlo ¡Nos de presencia! 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 ¡ freakin los cabran doble! ¡Gracias por la invitación! Bueno, así es señores y ya lo vieron, ya dimos inicio inicialmente con este recorrido de Capitalito Extreme, los amigos de Chatúber con toda la gente del día de hoy y los últimos días, señores, ¿están preparados? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.